Gracias, es un honor para mí, permíteme darte un abrazo, en nombre de todas, muchas gracias, sigue adelante, no dejes de interrumpirlo, lo tiene pero viene bobado, viene bobado, gracias, ok bueno nuevamente a petición de Salome, no pero viene Salome, la quieres la cantas, me bájale aquí te quedas, no sé, no porque venga de rojo le voy a dar privilegios, pero yo también tengo pierna, bueno tenías, bueno, no sé este tema, a ver, nuevamente por Salome, nuevamente por favor, habiéndolo mi rey, y la gente que está viendo a ser, que si podemos ser más, puedo pasar a la mejor, a la chica de la mochila, que no es azul, ni el rezo, lo voy a hacer también, estoy pensando en lo que estás haciendo, si no sé, y así nos quedas, si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa el carajo, porque sé que volverás, si conmigo te quedas, si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa el carajo, porque sé que, a ver, tú estás no viendo, por favor, y que con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro, ya no estamos en cuarto, y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices los cuatro, porque sé que va a dejarlo, lo hacemos otro rato, 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 lo nuestro no depende de impacto, tranquila que conmigo el impacto, el pum pum que te quema, ese cuerpo de sirena, que te consigue el impacto, y siempre que se va, regresa a mi, y felices los cuatro, no importa el carajo, yo soy así, y siempre que se va, regresa a mi, ven Capitán América, me importa que dirán, somos, y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices los cuatro, ya no estamos en cuarto, y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices los cuatro, ya no estamos en cuarto, y lo hacemos otro rato, 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 si conmigo te quieras, o con otro te quieras, no me importa el carajo, porque sé que volverás, si conmigo te quieras, no me importa el carajo, porque sé que volverás, y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices los cuatro, ya no estamos en cuarto, y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices los cuatro, ya no estamos en cuarto, y lo hacemos otro rato, 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 un aplauso para todos, mi amor, muchas gracias, un aplauso para todos ustedes, ¿Quieres cantar otra? Un aplauso para ustedes, dos ustedes, para Salome, de Lady, con Lady, estoy buscando un alegrito, ok, muchas gracias a ustedes, corro rápidamente, listo, muchas gracias, Dios y el nene, pueden seguirme en mis redes sociales, ¿Otra? 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 Ok, de vez la canción es... Este es el nuevo tema que se está lanzando, la verdad es que esto va más para el underground, para el barrio, no para lo nice, este es más para el barrio, donde uno viene, humildemente del barrio, venimos los cantantes, la gran mayoría de los cantantes del género de reggaetón, pues papi, échame ese perreo que viene ahí. Perreo, perreo, es la casa, México, hashtag, lo berreo, progresivo en el bix, pegando la risco, veo mujeres bailando, viejonitas, ya está bajo, Y yo te vengo desatado, los perreos rebotando Y pégate, pégate, pégate hacia abajo Y pégate, pégate, pégate hacia abajo Y pégate, pégate, pégate hacia abajo Y las chiquitas que vayan hacia abajo Los perreos, eh, eh, oh Y donde están las mujeres que estaban esperando el perreo Eh, eh, oh Y quiero que las más bonitas vayan hacia abajo Eh, eh, oh Y donde están las mujeres que estaban esperando el perreo Eh, eh, oh Y quiero que las más bonitas vayan hasta abajo Y ¡pum! Como el bajo está en el discoteca Las más bonitas son ahora las más traviesas Quiero que se escuche cuando suena este perro Los perros, hashtag, hashtag Los perros Ay, mami, tú estás bien, pégate hacia abajo Cuando llegas a la discoteca Ay, mami, tú estás bien, mami, plan Y se ve que tú eres traviesa Y pégate, pégate, pégate hacia abajo Y pégate, pégate, pégate hacia abajo Y pégate, pégate, pégate hacia abajo Y las chiquitas que vayan hacia abajo El perreo, eh, eh, oh Y donde están las mujeres que estaban esperando el perreo Eh, eh, oh Y donde están las mujeres que estaban esperando el perreo Eh, eh, oh Y donde están las mujeres que estaban esperando el perreo Eh, eh, oh Aquí llevo que las bonitas vayan hasta abajo Yo me descubro que me quedé bailando Bien bonitas y hasta abajo Y yo que vengo desatado Los perreos repotando Pégate, pégate, hasta abajo Pégate, pégate, hasta abajo Pégate, pégate Llegó los perreos, e-e-o Y los de tan grandes mujeres que estaban esperando Es perreo, e-e-o Y quiero que las chiquitas vayan hasta abajo Es e-e-o Y los de tan grandes mujeres que estaban esperando Es perreo, e-e-o Y quiero que las bonitas vayan hasta abajo Pégate, pégate, pégate hasta abajo Pégate, pégate, pégate hasta abajo Pégate, pégate, pégate hasta abajo Y las bonitas que vayan hasta abajo Muchas gracias, señoras y señores Y los dejo porque tenemos que ir a otro lado a cantar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por un par de esto. Mi amor, gracias a toda la gente. Acá, 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 toda la gente ya está en la mochila. Muchas gracias a Dios. Gracias. Gracias. Y bueno, pues ahí están las fotografías con este gran amigo, intérprete de esta música extraordinaria que pueden mover a todos. Así es, nada más y nada menos. Ayudas y señores. Bueno, pues también invitarlos para que en esta Expo Mole tenemos amigos de Oaxaca, tenemos amigos de Veracruz, tenemos amigos de San Pedro Atopan, allá en Milpantan, ya iba a decir la delegación, allá en los amigos de Milpantan, les mandamos el saludo, allá en los amigos de Tlaxcala, de Veracruz, de Chiapas, a los amigos de Guadalajara, los amigos zapatíos también les estamos mandando el atento y cordial saludo. Si tenemos por allá el reconocimiento de nuestro amigo Nene Fresh, a ver si, por allá, si lo tenemos, ya para que de voladita hagamos. Por ahí, amiga dulce Lechuca, si tenemos el reconocimiento de Nene Fresh, por favorcito que nos hagan llegar, para hacer la entrega a este gran artista que puso a bailar a grandes chicos, medianos, baqueros, rancheros y... ¡Ahora voy a llegar! ¡Voy a llegar allá a mi tierra! Y les voy a decir, ¿qué creen? ¡Vamos a hacer un cariño reggaetonero! ¡Imagínate! ¡Ay, joder, la huella! Bueno, pues, son anécdotas, allá para los amigos, los artistas. ¡El Jarocho, mi compa! Le mandamos el saludo a todos los amigos jarochos, mis ayahuas y señores, bueno, pues, créanme, es un privilegio, yo nos haría estar con todos y cada uno de ustedes en esta plaza de las estrellas, aquí en Galerías. Mis amables amigos, bueno, pues, seguimos avanzando y, bueno, pues, nada más estamos en espera del reconocimiento de nuestro gran amigo Nene Fresh. Y ahorita, en un instante, y recuerde, 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 si usted gusta llevarse un kilo de mole, medio kilo, un cuarto, para disfrutarlo en la comodidad de su casa, bueno, pues, lo puede hacer allá con cualquiera de nuestros expositores en esta gran exposición del mole que tenemos para todos y cada uno de ustedes. Mis amables amigos, bueno, pues, y agradecerle, agradecerle a toda la gente que ha hecho posible que la Expo Mole 2018 de San Pedro Toppan sea posible. Mis amables amigos, señoras y señores, a la gente que va pasando, bueno, pues, también las artesanías, las blusas, los amigos de Chiapas y de todo. Les hacemos la cuente y cordial invitación para que adquieran, adquieran algunos de sus productos de estos grandes amigos. Por ahí, nada más y nada menos a Brochetos de Veracruz, le mandamos el saludo a los amigos de Veracruz, a Moles, don Andrés de San Pedro Toppan, le mandamos el cordial saludo a Joyería de Palma Artesanal, del estado de Guerrero, a los amigos del estado de Guerrero, les mandamos también el saludo. A la semilla del bienestar de productos de amaranto, ya les mandamos el cordial también para que ustedes puedan adquirir cualquiera de los productos de amaranto que tenemos para todos y cada uno de ustedes. Una maravilla a Kelge Javi de la Ciudad de México, ahí está con nosotros nada más y nada menos. A Rosa de Castilla, productos para la salud y la belleza, a base de mascarillas de rosa mosqueta de la Ciudad de México. Cremas y jugos artesanales también están con nosotros. Ahí a los amigos de Tlalmanalco, del estado de México, gracias por estar aquí con nosotros en esta gran exposición a Renacegue, sales para limpiar el aura, equilibrar el karma y cerrar ciclos. Ahí está a Moles de Oaxaca, los amigos de Moles de Oaxaca, también agradecerles su visita a los amigos del Moles de Oaxaca, que también tienen chocolate, café, mezcal, y bueno, pues tienen una gran variedad allá los amigos de Oaxaca. También por acá nada más y nada menos, a Manantiales de Nopala, a los amigos paisanos de Nopala, les mandamos el cordial saludo. Y también están con nosotros Textiles de Chiapas, los amigos de Chiapas, Textiles, les mandamos el saludo cordial. Lácteo Soltepeque, a los amigos de Tlaxcala, a los amigos de Soltepeque, Tlaxcala, les mandamos el atento y cordial saludo. Que bueno, pues han estado todos los días aquí trabajando en esta exposición. A pan artesanal, elote y sabores de Ciudad Hidalgo, a los amigos de Ciudad Hidalgo, Michoacán, les mandamos el cordial saludo. Helados, el fruit, también están con nosotros. Artesanías del Cerro, Artesanías del Cerro. Ahí nada más y nada menos, producciones y venta de cuadros. Ahí están los grandes amigos de Artesanías del Cerro. Aquino Arte, Platería y Chapa de Oro están también por allá en su puesto. A Miel de Jita están también Shampoos, Cremas y Artículos de Belleza. Los amigos de Miel de Jita están nada más y nada menos. Saludos para cualquiera de los productos. Y por acá que dice, a ver. Sabor y aromas de Chiapas están también presentes. Artesanía ecuatoriana. Saludos a los amigos de Ecuador. Bolsas y novedades. HB, Bolsas y Aperos y Tazas. Ahí de Guadalajara, Jalisco. Les mandamos el cordial saludo a los amigos de Guadalajara, Jalisco. Dulces y Botanas, Chayito de Amecameca. A los amigos vecinos del volcán, allá les mandamos el saludo. Ropa oaxaqueña. Blusas, rebosos, bolsas, colchas, manteles, faldas, vestidos, camisas. De Mitla, Oaxaca. Ya no nada más en la tierra del mezcal, sino también son los amigos de Mitla, Oaxaca. Textiles de Chiapas. Están con nosotros. Saludotes. Telar de Cintura de Guerrero. A los amigos del telar de Cintura de Guerrero. A mermelada de Xocotl. Xocotl, ahí están. Fruta natural, 100% producto artesanal. De Xochimilco. Allá les mandamos el cordial saludo a los amigos de Xochimilco. Café Zapoteco. Restaurante Imoles, Teresita. Están con nosotros también. Restaurante Vicky. Están también presentes. Altojitos. Moctezuma. Ahí nada más y nada menos. La Pirria de Jalisco. Ahí está todo. Un aplauso para todos los amigos que están con nosotros de diferentes estados. Y bueno, señoras y señores, nosotros vamos a continuar. No sin antes agradecerle a toda la gente que está con nosotros. Recuerde, a partir de mañana, ¿de qué hora? ¿Qué hora? Que me pasen el dato. Bueno, los puestos están abiertos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y bueno, los artistas aquí de mañana serán en la coronación. ¿Quién viene? Mañana viene Marisol Santa Cruz, si no me fallo el dato. Y Sofía Soto estarán a las 3 y media. Bueno, estarán con nosotros. Nada más y nada menos mañana la coronación. A partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde. De las 3. De las 3, 3 y media. Empezamos aquí el elenco artístico para todos y cada uno de ustedes. No sin antes agradecerle a todos los patrocinadores que están con nosotros. A Moles Teresita le mando el cordial saludo. Allá a Mario, a los amigos que están, los amigos de Milpanta, les mandamos el saludo. Gracias, compañero. Ahí ya están con nosotros. Nada más y nada menos. Gracias, gracias. Agradecerle al público que está con nosotros todavía. Muchísimas gracias. Y recuerden, mañana nos vemos en punto, en punto de las 3 de la tarde. Y gracias. Hasta la próxima. Bueno, pues, por aquí nos dicen que en un instante más estará también con nosotros nuestro gran amigo Franco, Franco de México. Está con nosotros en este escenario, nuestro gran amigo Franco de México, para deleitar a la gente con grandes, grandes canciones. Señoras y señores, bueno, pues, muchísimas gracias. Todavía los que están con nosotros. Esto es mal. Ahora sí que dijeron por allá. Saludos a los amigos, a los paisanos de Durango. A la mano, vamos a un saludo. Ok. Bueno, pues, ya en un instante más. Ahorita lo firmamos y no ahorita le aviento a la poderosa. ¿Dónde fue el nene Fresh? ¿Fue a su rancho? Me lleva a la que me trajo. Bueno, pues, ahorita, ahorita que regrese. Señoras y señores, bueno, pues, a la gente que va pasando, recuerde, puede pasar allá a los diferentes puestos gastronómicos que tenemos. Tenemos desde tacos, tenemos también café, tenemos mole, tenemos huaraches. Y ya les mandamos el saludo a todos. Tortas ahogadas de Jalisco. Ya tiene hambre. Ya tengo hambre, en serio. Mi anaconda se está comiendo mi solitaria. El mole, los dulces típicos, allá el arándano y todo. A los amigos de Veracruz, les mandamos el saludo. También tenemos allá, nada más y nada menos, los antojitos de Veracruz. La brocheta de Veracruz. Ahí está. El restaurante Vicky. ¿Dónde están los amigos del restaurante Vicky? Ahí está. Levanten bien la mano porque luego ni miran lo que hablo. Eso. Ahí están los amigos del restaurante Vicky. Bueno, pues, a todos, a todos los que están con nosotros. A telares de Chiapas, a telares de Guerrero. A la gente que viene de Guerrero, de Chiapas, de Veracruz, de Jalisco, de Tlaxcala, de Xochimilco. ¿De dónde más? Huachinango. De Huachinango, Puebla. Le mandamos el saludo allá. Antes de llegar a Nuevo Necaxa, si no me falla por ahí un poquito, que han dado de vago. Ahí están los amigos de Huachinango, Puebla. ¿De dónde más vienen? ¿De dónde? ¿De dónde vienen? De San Pablo, de San Pablo, Jalpa. Eso. ¿Ya ves? De Azcapotzalco. De Azcapotzalco. Digo Azcapotzalco. Ahí están los amigos de 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 Azcapotzalco.